Hoy día D en los mercados, hoy día de la FED, habrá un antes, habrá un después, no pasará nada, veremos qué puede acontecer en los mercados, así que te invito a que veas el vídeo y comenzamos. Pues bien, si te interesan los mercados, si te gusta el day trading en este caso, si te gusta la economía, pues creo que este puede ser tu vídeo y vamos a comenzar por el disclaimer, haciendo mención de que este es un vídeo de educación financiera, yo soy educador, planificador y asesor financiero independiente y como tal, lo que no quiero que veas es la parte de que esto pueda ser un asesoramiento, de que sea un consejo de inversión. No, eso es lo único que evito en estos vídeos, ¿vale? Esto es puramente educativo y que buscamos, aunque sea educativo, pues que entendáis los mercados, es decir, entender la parte macro de lo que está sucediendo y ver luego dentro de los valores que yo habitualmente tradeo, que opero, en los cuales hago day trading, si hay ideas o hipótesis de inversión que se puedan ir dando a lo largo del día, es decir, para que aprendas. Con lo cual, ¿qué es lo recomendable? Que te hayas formado, es decir, que tengas ya una metodología o que hayas hecho ciertos cursos y que complementes lo que tú ya sabes con lo que yo te puedo aportar y si estás empezando, pues que entiendas por qué camino tienes que ir buscando la información para tener ese conocimiento. Sé que hay muchos libros, sé que hay muchos vídeos, hay muchos tutoriales, hay infinidad de cosas en el mercado. Lo mejor, ir e invertir en un curso. Es así. Ahora, ¿con quién? Ahí lo que te recomiendo es que no veas solamente el precio, porque sí, hay cursos que pueden ser muy baratos. Hay otros que se pasan de precio en cuanto a lo que te dan y a la duración. Si te estás preguntando qué es lo que doy yo, doy. Creo que el precio está superior a lo que pueda ser la medida del mercado, pero es que los cursos duran un año, dos o tres años, si te haces el camino del inversor global. Así que vamos a ver cómo están los mercados. Hoy no va a haber sesión por la tarde, no hay sala de trading y vamos a empezar en el DAX. Vamos a poner gráfico diario. Después de la gran caída, patrón de cambio y está tirando para arriba. Alguno me dirá, voy a entrar. No, hay que esperar a que termine en todo caso el día de hoy y se entraría mañana jueves. Pero por lo que pueda suceder esta tarde, yo no entraría. Sé que puede ser muy interesante porque dices, ostras, son casi 500 puntos lo que puede haber hasta aquí arriba, etc. Yo no me la jugaba, ¿vale? Entonces, para el intradía, antes de las 8 de la tarde, ¿qué estamos viendo? Bueno, aquí he lanzado de estas dos caídas, bueno, hay una, dos y tres caídas. Como vemos, desde la segunda hasta la tercera, esta zona del 60% y 2% ya ha podido con ella. De toda la caída, vemos que todavía no ha tocado los 15.550. Pero está ahí, entre medias. ¿Qué está ocurriendo? Que aquí nos ha dado un interesante patrón de cambio. Con lo cual, si alguien está intentando entrar bajista buscando este recorrido, puede ser interesante. Siempre teniendo en cuenta este soporte de esta primera pata, que en este caso, coincidencias de la vida, corresponde casi con el 40%. ¿Vale? O sea, que entrar ahora con un 100% desde mi metodología, desde mi experiencia, no estamos muy lejos del máximo, sería una entrada aceptable. Pero digo, esto es educativo, esto es educativo. El SP de cara a la tarde, pues fijaros, de toda esta otra caída, yo no sé si esto lo tendré en una hora, de toda la caída llegó al 50%, todavía tendríamos recorrido hasta el 62%. Si volvemos a 15 minutos, vemos como ha caído, ha intentado remontar, ¿vale? Pero no ha llegado otra vez aquí al 0,0. Yo de cara a esta tarde, recordad, esto era el 50% donde había llegado. Si llega a la zona del 62, que más o menos es casi el R2, y no puede, entraría bajista. Y si vuelve a tirar para abajo, pues esperar este 62, de toda esta subida, o bien el 100%, ¿vale? Para el SP. El Nasdaq, bueno, pues yo creo que no ha llegado ni al 50%, vamos a ponerlo un momento en gráfico de una hora. Ahora, fijaros, bueno, pero yo no sé si es de todo, se ha llegado también al 50%, son 15.158. 15.158, pues sí, mira, también se ha llegado al 50%, pensé que no. Pero luego también ha caído hasta el 62%, ha vuelto a tirar para arriba. Voy a ver una cosa, a ver si yo me he equivocado. No, es que tiene el mismo movimiento. Vale. No siempre hacen exactamente, exactamente el mismo movimiento, pero es que en este caso prácticamente lo han calcado. Por eso me estaba extrañando. Aquí, pues igual, esperar hasta 50% o este R2, que serán más o menos el 62%, esta zona. Y si no, pues por aquí abajo, viendo también esta zona. De cara a esta tarde, esta tarde a qué me refiero, a las 3 y media, cuando hablan los americanos. Por la mañana, o pero DAX, y por las tardes, los americanos. El DAX, perdón, el Nasdaq o el SP. El DAX, me olvido por la tarde. Euro dólar, no rompe. 1.1744, yo buscar la rotación no la... Si veis, no está llegando. No está llegando a hacer la rotación. Más bien se está moviendo entre esta franja, que son aún menos puntos. Con lo cual, yo esperaría ver si rompe por la zona del 1.1750 y luego ya veo. O por aquí abajo, alguno mira. Oye, pues puedo lanzar un Fibonacci. Lo lanzamos. ¿Veis? Que lleve por lo menos aquí a 56, pero que rompa este lateral o que por aquí abajo venga a tocar otra vez. Podríamos lanzarle otro Fibonacci también desde aquí o desde aquí arriba, donde más o menos el 62, pues yo podría estar casi en el 100% esta zona, ¿vale? Pero eso ya lo haríamos en una hora. Pero lo principal, que rompa. El oro. Cuidado aquí. No voy a decir que sea un doble techo. Quizás en una hora puede que sea un doble techo. Ahí, ahí. Anda, ahí, ahí. Pero bueno, de toda la caída, bueno, desde este punto, que no lo he lanzado desde aquí arriba. Porque también podríamos lanzarlo aquí desde 4 horas. Pero solo de esta subida vemos que le han parado en el 62. El siguiente punto, pues podría ser más o menos aquí, en la zona de los 1800, ¿vale? Entonces, si nos vamos a 15 minutos, si aquí termina, se diese la vuelta en algún momento, pues de todo este impulso podríamos buscarle el 62. Para luego ponernos al cista. Que no puede, de momento, como estamos viendo aquí, con esta zona de soporte, de esta especie de doble techo, y esto tira para arriba. Bueno, pues que venga a tocar esta zona, esta zona de precios, que es la zona de los 1784, que es la que ayer veíamos por la tarde en la sala de trading. Y que venga a romper aquí, ¿vale? Y ya intentar buscar en el R1, el R2, o cerca de los 1800, alguna resistencia, para poder entrar bajista, le lanzamos un Fibonacci, etc. Eso es lo que yo haría. El crudo. Aquí hay que lanzar un Fibonacci. De este ya no. Desde aquí este sería el mismo. Desde aquí no le ve mucho sentido. Yo se lo lanzaría desde el máximo. Este sería mejor en una hora, ¿vale? Pero para que nos centremos, pues fijaros, está ya en el 62, y aquí ha hecho como una especie de doble techo. Con lo cual, si alguno habéis entrado aquí con el 100%, pues esto ha sido un A, un B, un C, de este, podríamos buscar esto, este Fibonacci lo vamos a borrar. Y si entréis bajista, el objetivo es que venga otra vez a la zona de los 71 dólares, y de ahí, pum, poneros al Cista. ¿Qué continúa bajando? Pues esto sería más o menos este 100%, correspondería con el 50% de todo esto, y el 62, pues más o menos estará por aquí. Con lo cual, si rompe aquí, la siguiente zona de vigilar es esta, o aquí, entre medias, ¿vale? Si lo habéis cogido, bajista. Y luego el Bitcoin, pues, ha caído, ha venido a tocar otra vez en la misma zona, yo esperaría, o bien, si viene a tocar otra vez esta zona de precios, o ya que se venga al 62. Coronavirus, seguir pendiente de cómo van evolucionando, que no haya más casos, que en Asia cada vez haya más vacunación, esperemos que, por ejemplo, aquí en Madrid, estos botellones, estas fiestas que se han hecho, no conlleve un aumento de contagios, porque la gente, esos jóvenes, realmente estén vacunados, etcétera, esperemos. En cuanto al calendario, bueno, pues, declaraciones del Banco Central de Japón, a lo largo de esta semana hemos tenido, o vamos a tener todavía algunos bancos centrales más, pero no va a haber cambios significativos en sus políticas. La primera, aquí siempre vamos a ver fichas, como estamos viendo, va a ser Estados Unidos. Hoy tenemos fecha clave. ¿Qué tenemos al mediodía? Pues, ventas de viviendas de segunda mano, puede ser un mini catalizador, inventarios de crudo, importante, este también, y ya tipos de interés no se va a tocar, y la pertinente rueda de prensa. Ayer hice un vídeo que te recomiendo que veas, sobre la estanflación, yo no creo que vayamos a estanflación. Ya estoy escuchando por ahí de que se habla de que puede que haya subida de tipos de interés antes. Se habla de 2023, antes no va a ser este año, sería, pues, quizás, en el tercer o cuarto trimestre del 2022. Tal y como está la situación ahora, es decir, que todavía tenemos, yo creo que vamos a tener cuellos de botella prácticamente hasta 2022. No sé hasta qué periodo exacto de 2022, quizás hasta finales del primer trimestre, los precios van a seguir subiendo. Porque una vez que estén en esos precios, ¿cuántas veces habéis visto bajar la gasolina y eso no se repercute en el bolsillo? Traducido a que vas a echar gasolina y no te bajan el precio, te lo bajan mínimo. Pues, una vez que los precios han llegado aquí, seguramente las empresas no bajen precios, o muy pocas bajen precios, o será mínimo. Aunque a ellas ya les cueste menos, etcétera, no, porque a lo mejor las otras empresas a las cuales se lo tienen que fabricar, etcétera, ya no lo bajan y marcan ahí los nuevos estándares. Entonces, si se marcan ahí los nuevos estándares y no se bajan los precios, vale, veremos, o las empresas empiezan a subir salarios, o habrá problemas, la gente se empezará a quejar, si eso va acompañado de que también se paga más luz, etcétera, etcétera. Con lo cual, en todo ese proceso, los bancos centrales no creo que dejen de meter dinero en el mercado. Todavía no, así que lo del tapering yo no lo tengo tan claro. Incluso aunque digan que empiezan a finales de diciembre de este año, pues, que no lo veo. Como dije, tenemos varios problemas. Tenemos todavía el del 2008 que no lo teníamos solucionado. Y la consecuencia es esa primera partida de compra de activos, de deuda y inmobiliario. Viene la segunda con el COVID y vienen los cuellos de botella. Más el COVID, más ahora Evergrande, que no sabemos exactamente. Al final parece que van a hacer acopio a los dos pagos que tenían que hacer, pero parece ser que hay otros tramos que son en dólares, porque estos primeros son en yuanes. Con lo cual no está muy claro. Pero, entonces, si Evergrande pasamos por alto por él, porque al final se diluya, porque el gobierno chino ayude, porque el gobierno chino presiona a las empresas a las que debe dinero para que suavicen y le digan, no, no, si vais a cobrar, pero en vez de en 5 años, ahora en 10. Cosas así, van, pasará. Inalterable. No, no afectará. Pero si seguiremos teniendo los cuellos de botella, entonces, hasta que los cuellos de botella no se quiten, ¿la FED va a poder seguir quitando dinero? Pues no lo sé. No lo sé. El problema, nuevamente, es que eso no ha calado a la ciudadanía. ¿Vale? Así que iremos viendo. Entonces, ya para ir despidiéndome, recordarte, si te puedes suscribir a los distintos canales o a las distintas redes sociales para seguirme, para estar atento a los vídeos que voy subiendo. Ya sabes, vídeos de day trading, de swing trading, incluso de largo plazo, de economía, como pueda ser el de estanflación, el de planificación financiera relacionado con las finanzas personales de las personas y de las familias. Todos están relacionados. Y con eso, pues bueno, también mencionarte y recordarte que tienes la posibilidad de empezar una planificación financiera teniendo la primera sesión de forma gratuita. ¿Vale? Sería la misma que si contrataras el servicio y creo que puede ser importante porque en ella vas a ver realmente cómo te puedo aportar valor. cómo te puedo ayudar a reconducir tu situación financiera para que tengas una buena base sólida en la cual poder empezar a despegar y que luego la parte de las inversiones puede ser muy tranquilo. Luego, aparte de la sala de day trading, voy a crear, digamos, dos veces al mes, como dos salas personalizadas, donde ahí haremos day trading, pero no a cachos, como digo yo. Es decir, mi aparición será total. No será tampoco un seminario porque estaré haciendo day trading, pero sí que podremos estar hablando, preguntándome. Creo que es más intensa, puede aportar más valor y sobre todo podéis ver también un poquito mi filosofía de inversión. Y si os gusta, pues bueno, ahí ya podéis pasar luego si queréis hacer la formación. Y por lo demás, pues cualquier pregunta, cualquier duda, tenéis aquí el email, un número de teléfono, me podéis mandar un whatsapp, las distintas redes sociales donde, bueno, como te comenté anteriormente, te puedes suscribir, tus comentarios, tus aportaciones, tus likes, compartir, bueno, todo eso si lo puedes hacer, pues yo como siempre te lo agradezco. Y nada, espero que tengas buen día y nos vemos. Un saludo.